Baila, baila, de la noche al día Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así yo bailo mejor Cuando me encuentro, de ti se quita Yo soy feliz y los problemas se me quitan Si sabes sola, a bailar Donde tú estés, junto a ti quisieras cantar Eres mi vida, mi avenida Quiero bailar contigo, nena, no sí Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así yo bailo mejor Yo estoy contento, quiero gozar Y sin pensar te llamo, mi amor Te llevo a bailar Me vuelves blanco, cuando te mueves Y lo que dicen los demás, me importa un poco Nos acercamos, no nos bailamos Cuerpo a cuerpo, cara a cara y nos dejamos Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila tan sensual, loca sin destino No transagrará mi sentido Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Baila, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor ¡Gracias! We're all part of the dance club. We recognize a few other of our members here in attendance. We've got some brochures on the front. I hope we've got you interested in maybe taking lessons. We've got a website. You just have to google Sarnia Ballroom Dancing. And we have monthly dances and we run lessons three times a year. And I hope you enjoyed it because we do. It's a lot of fun. Thank you.